Amlo, revelando las controversiales predicciones de Money Vidente en 2019 sobre Amlo y México. Las predicciones de Money Vidente para 2019, muerte de políticos, recesión económica mundial y el futuro de Amlo. Aclaró que durante el próximo año Andrés Manuel López Obrador se convertirá en abuelo. Money Vidente habló con Infobae sobre lo que le deparará el 2019 a México y el mundo. Advirtió sobre muertes trágicas de más políticos, una recesión económica y hasta la renuncia del actual Papa. La clarividente mencionó que desde el 13 de noviembre y por 13 años habrá una etapa de progreso y equidad para México, pero para que esto suceda habrá cambios drásticos en la vida tanto política como económica del país. Cuando hay cambios drásticos siempre va a haber gente que no lo quiera o trabas. Se tiene que limpiar toda la energía negativa para que entre todo lo positivo, y a Andrés Manuel López Obrador no le veo ningún atentado. La economía se va a estar moviendo hasta después de abril, en ese momento México se va a levantar en cuestiones económicas, por eso se debe de tener calma en este tiempo. El dólar llega hasta los 21.50 o 22 pesos a finales de este año y veo que va a haber cambios en cuestiones federales, refirió. Recordó que cuando López Obrador tomó posesión como presidente de México, vio que en el Congreso se encontraba el ángel de la muerte lo cual vaticina a una serie de muertes trágicas entre la clase política que estaba reunida en el lugar. Es muy difícil que baje en un momento tan crucial para un país o un pueblo, pero cuando baja es señal de que va a haber una tragedia que va a hacer que cambie completamente el rumbo de todo un país o de varios países, expresó. Sin embargo, auguró que AMLO terminará sin problemas su sexenio, pero veo que hay tragedias en los presidentes, gobernadores, ministros o gente importante y van a ser tragedias muy fuertes que van a sacudir por completo los pueblos de los presidentes en Sudamérica. Señaló que habrá atentados y homicidios para las personas que atendieron el evento protocolario del primero de diciembre pasado en México, incluyendo a los mandatarios alrededor del mundo y un expresidente mexicano fallecerá de forma inesperada. Este año un expresidente muere y será por un accidente o un paro cardíaco fulminante, pero no veo a ninguno encarcelado. Veo a secretarios de Enrique Peña Nieto encarcelados por fraudes, pero también a gobernadores que estuvieron encarcelados saldrán libres. Va a haber negociaciones muy fuertes por estos fraudes, reconoció. Sobre Beatriz Muller, esposa de AMLO, señaló que este año apoyará a proyectos educativos y artísticos pero centrará su atención en apoyo a los obreros y trabajadores del campo y se convertirá en una mujer muy querida por el pueblo. La vidente aseguró que este año Andrés Manuel López Obrador se convertirá en abuelo y será un hombre. Él se ha rodeado de esa energía, también será hombre. Este año es crucial para saber si López Obrador va a poder con el paquete, según comentó Moni Vidente, pero yo veo que sí va a poder. Sobre el papel que tomará la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, quien salió de la cárcel este año, comentó que volverá a ser una figura muy importante para la vida política del país, pero sobre todo como la persona al frente del gremio de los maestros. Ella regresa más fuerte pero va a seguir con una vida rodeada de mucha tragedia a su alrededor. Las polémicas predicciones 2019 de Moni Vidente para México y el mundo. La astróloga más famosa de México ha dado diversos pronósticos para este 2019, entre ellos la supuesta aparición de la Virgen María. Estamos a pocos días de despedir el 2018 y muchos se encuentran pensando qué les dé para este año nuevo. En estas fechas es cuando las personalidades de la astrología cobran relevancia para conocer de boca suya las predicciones para este 2019 y según diversos videntes y astrólogos, el año entrante estará lleno de situaciones complejas. Moni Vidente, la astróloga más famosa y polémica de México, reveló en el programa mexicano hoy algunas de sus predicciones para este 2019 y ha sorprendido a más de uno. La cubana aseguró que la llegada del año nuevo traerá, en líneas generales, acontecimientos positivos y en esta nota te contamos todo lo que ha dicho. La vidente aseguró que los meses de marzo, junio y octubre serán los meses de mayor abundancia y las personas que nacieron en dichos meses tendrán el triple de éxito en todos los sentidos. Para este 2019, según indicó, los colores más favorecidos serán el amarillo y el rojo, ya que son los mismos tonos del sol. Moni Vidente predijo que supuestamente aparecería la Virgen María en América y que eso provocaría un cambio total en las creencias religiosas. Desde luego, muy pocas personas están considerando este vaticinio como cierto. La vidente también aseguró que un meteorito caerá en alguna parte de la Tierra y sin temor a equivocarse, pronosticó que Justin Bieber se convertirá en papá. Es importante mencionar que Moni Vidente es la astróloga más famosa y reconocida de México, pero además es muy polémica por sus vaticinios que en muchos casos se han cumplido. Predicciones 2019 de Moni Vidente. Un evento del espacio, caída de meteorito, a mediados de julio que cambiará la perspectiva del hombre y que sería el inicio de un gran avance para la humanidad. Un mexicano ganará un premio Oscar. En la Liga MX ganarán títulos Tigres, Cruz Azul y Club América. Guión Diversos artistas latinos sobresaldrán durante todo el año. Guión El año 2019 será el más fértil de la última década, podrán nacer gemelos, trillizos y cuatrillizos. Guión Todas las personas que buscan bebé el próximo año podrán embarazarse. Guión Belión C, Selena Gómez, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Justin Bieber podrían tener bebés. Guión Habrá cambios radicales para Venezuela, Argentina y Nicaragua. Guión México volverá a resurgir económicamente. Guión Los signos del año serán Aries, Leo y Capricornio. Las personas que nacieron bajo estos signos del zodíacos tendrán mucho éxito en todos los ámbitos de su vida. Guión También aseguró que durante el 2019 aparecerá la Virgen María en América, por lo que se presentará un fuerte cambio en las creencias de religión. Las cábalas de Moni Vidente. Además de predicciones, Moni Vidente dio los alcances de algunas cábalas que puedes realizar el 31 de diciembre para que puedas recibir un excelente año nuevo 2019. La popular astróloga aseguró que el 31 de diciembre a las 11 de la mañana o de la noche se presentará una fuerte energía donde cada persona podrá pedir un deseo que se cumplirá en todo el año. Moni Vidente recomendó permanecer en ayunas hasta las 10 am del 31 de diciembre para purificar el cuerpo y pueda recibirse el 2019 con energías positivas. También recomendó usar una prenda de color rojo o amarillo para alcanzar el amor o el éxito en este 2019. El secreto de esta cábala es que luego de usarlo, esa ropa interior debes ponerla dentro de una bolsa de seda, amarrarla con una cinta roja y guardarlo en tu cajón de ropa interior y se cumplirá todo lo que deseaste. Moni Vidente enfatizó que el año 2019 es el de la renovación total, pues es el final de una década y con ello, el renacimiento del mundo en todos los sentidos.